Voy a emprender este canto Con aprecio y devoción Para cantarle a mi santo Con todito el corazón A mi San Judas Tadeo Santo de mi devoción Mi San Judita Tadeo Rezo por ti una oración Miles y miles de gentes Te veneramos tu altar Ayudas pobres y ricos Con tu poder celestial En el cielo y en la tierra Tu ayuda de brindar En el cielo y en la tierra Tu ayuda de brindar En las buenas y en las malas Conmigo siempre has de estar Para ayudarme en la vida Para poder yo triunfar Libranos de las envidias Y de injusticias también Libranos de las envidias Y de injusticias también Música 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 Música